Ah, esta mañana, mi amor, mi amor. Ah, Cris, ¿te enteraste lo de Tito? Sí, ya me contó mi tía. Me da gusto que se haya amistado con mi tío Pepe, pero... Pobre mi tía, no se puede olvidar de él. Va a tener que hacerlo, es lo mejor para ella. Ojalá pronto encuentre un hombre bueno que la haga feliz, sin tantas complicaciones. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Tú? ¿Tú? También puedes encontrar a un hombre adecuado. Digo, en el futuro, ¿no? Hijita, tú también. ¿Qué pasa, mamá? Tú puedes rehacer tu vida, no tiene nada de malo. Cris, voy a ser abuela. O sea que por mi culpa ya no puedes estar con nadie. No, no es eso, no es por tu culpa. Las cosas se dieron así, punto, hija. Eres muy dura contigo. No soy dura, mi amor. Soy práctica. Las relaciones me han traído más complicaciones que satisfacciones. Así que por ahora lo mejor será pensar en mi nietecita y nada más. Pero en algún momento vas a necesitar compañía. Bueno, mi familia es mi mejor compañía. No es el tipo de compañía que una mujer necesita. Yo ya no quiero pensar como mujer, sino como madre y abuela. Ay, mamá, habiendo tantos hombres dispuestos a hacerte feliz. Ay, hijita, todos los hombres parecen buenos al principio. Pero al final siempre terminan haciéndote daño. No, no todos. A mí Carlos Cabriera me cae muy bien. No creo que él sea capaz de hacerle daño a nadie. Ella me da la ilusión de que existe en su mirada el verdadero amor. Ella alumbra mi corazón como una estrella, la que miro y sueño con que sea mía. Joel. Hola, maldito gringo atrasador. ¿Qué tal? Ahí. Más o menos, nomás. Allá, bacán. Chao, va. Joel. Ah, disculpa, este... ¿Podemos conversar? ¿Tú y yo? Sí. ¿Y qué? Mira, antes que nada, por favor, quiero que esta conversación quede acá, entre nosotros. Es decir, si te vi, no me acuerdo. Mira, no tiene nada de malo, ¿ya? Pero igual yo lo que quiero... Más o menos, maldito gringo atrasador. ¿Puedes ir a grano, por favor? ¿Cómo hiciste para soportar a Fernanda? Eh, mira, Cristian Castro, para empezar tú y yo no somos amigos, ¿ah? Así que, ah, voy a quedar nada nomás, soy gallito feliz, por favor. Joel, Joel, solo te estoy pidiendo un consejo, vamos. Qué hermoso, ¿ah? Mike, Miller, Villavicencio, alias maldito gringo atrasador, me pide consejos a mí, ¿ah? Joel, mira. Yo realmente quiero a Fernanda, ¿ya? Pero no sé cómo hacer para aguantar sus engreimientos. Ahí está, Pe, ¿ah? Fue divertido quitarme la acción, divertidísimo, ¿no? Pero ahora, Pe, ahora viene lo difícil. Joel, 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 por favor, concéntrate. Solo quiero que me digas cómo hacías para vivir con ella, nada más. Bueno, es que tú y yo somos muy diferentes, ¿no? Sinceramente, yo no creo que tú la hagas, ¿ah? Por supuesto que somos diferentes. Pero, ¿me puedes decir a qué te refieres con lo de diferentes? O sea, bueno, tú sabes que a mí todo me resbala, ¿no? Ajá. Y yo, sinceramente, a veces no le hacía ni caso, pues, ¿no? Y para cumplir sus caprichos, ¿no? Toda la vaina esta, ¿no? Y sus majaderías estaba, pues, el píter, pero yo no, pues, hermano, ¿no? ¡Claro! Ustedes dos se mudaron a su casa. Fernanda tenía todo, a su familia y, por supuesto, a Peter para sus engredimientos. Ay, ay, ay. Esa es pedrino, ¿ah? También tú eres bien, Monce, también para mudarte con ella, también. ¿Para qué te la llevas a tu jato, también? No, 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 no fue mi idea, ¿ya? No fue mi idea. Ella se mudó sola. Ay, ay, ay. Oye, ¿qué tal le estás durmiendo, ah? Porque déjame decirte que me preocupas, hijo, ah. Porque me tienes unas ojeras también. No, pues, estoy durmiendo mal, pues. Si patea toda la noche, ¿cómo quieres que duerma? Ahí está, ya la estás bozando, la estás bozando, ahí está. No, me parece un helicóptero. Patea, patea, patea y no para hasta que te caes de la cama. Y luego comienza la locomotora. No, no, ni me hagas hablar de su pie frío. Perdón, ¿están hablando de la señorita Fernanda? Mi amor, acá, acá de rinco atrasador ya se dio cuenta que es difícil vivir con la chuki, ven. Ay, sí, recontra, difícil. Es una engreída, caprichosa, mala gente, envidiosa, gritona, maleducada. Ya, 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 ya. Les recuerdo a ustedes dos que están hablando de mi señorita novia, ¿sí? Ay, perdón, joven Mike. Bueno, pero está bien, está bien. Fernanda es un poquito engreída. Un poquito. ¿Y caprichosa? Sí. Ay, ay, un poquito caprichosa también, pero poquito, pero poquito. Y parece un demonio cuando se molesta. Se le pone su cara así toda ajustada, se le cierra su ojo. Concerrado, concerrado, concerrado. Ya, 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 ya. Oye, ¿qué te molesta eso es? Y todos sabemos que Fernanda es un demonio, causa. ¿Sí o no? Bueno, no es verdad. Cuando, cuando se molesta no hay quien la pare. No hay quien la pare, pe. Pobre Peter, las cosas que debe haber aguantado, ¿no? Che, Peter es un tarado, pe. La vaina es no hacerle caso, causa. Ay, a mí me da miedo. Parece que, que el diablo se le mete y que va a hablar en lengua. Sí, sí, la... Hola, soy Fernanda. ¿Y por qué cree que en mía tiene los ojos así salidos como huevos fritos? Porque Fernanda la viene asustando desde que tiene cinco años, pues. Puede ser, tiene toda la... Hola, soy Fernanda de las Casas. Quiero mi jugo de pera. Quiero mi jugo de pera. Y no se olviden del ojo, porque tiene el ojo. ¿El ojo? No sé, así como... ¿Eh? No sé, así como...